En el vídeo de hoy, tengo aquí en mi mano un látigo de búfalo. ¡Eso mismo! Y este látigo logra romper la barrera del sonido si lo usas correctamente. Es algo realmente peligroso. Vamos a ponerlo a prueba y vamos a romper algunas cosas con este látigo genial. Bueno, esta prueba consta de dos partes. La primera, bueno, aprender a usarlo, ¿no? Vamos a hacer la primera prueba. Cuando funcione, va a dar un súper estallido. ¡Mira eso! Estaba viendo ese vídeo y creo que hay que hacerlo como con la toalla. Lo tomas así y lo jalas hacia adelante. Ya me siento más seguro. Voy a desarmarme. Vamos a ver si logro pegarle a esta lata. ¡Guau! ¡Guau!